Ayer, cuando salió la cifra de los fallecidos, estaba haciendo un zoom por el día del amigo y corté la llamada y empecé a hablar con funcionarios y estaban sorprendidos y estaban preocupadísimos. Fue un golpe muy duro, aún pensando que en el terrible dato de que este pico nuestro de 100 fallecimientos es más o menos el 5% de los 2.000 fallecimientos de los picos de España o de Italia o de Nueva York, pero es un montón. Estamos en un momento que era muy difícil de imaginar, un momento dramático, una pandemia gravísima que ayer mató con exactitud a 113 personas, que deja secuelas en los que se salvan, que ataca no sólo el sistema respiratorio, sino claramente por el apagón de los sentidos, del olfato y del gusto. Por eso, está claro que ataca también el sistema neurológico, en medio de una situación económica que obliga a alimentar en comedores a casi 15 millones de personas. Un estado fundido por el macrismo y endeudado y comprometido con el Fondo Monetario Internacional, un aparato productivo y una sociedad endeudados, en muchos casos fundidos. Una región en la que en dos días en Bolivia y en Ecuador intentaron, en algún caso ya con éxito, proscribir a los partidos populares. En el mismo día, se proscribió al partido de Rafael Correa y se intentó con mucha fuerza, con amenaza de cárcel, proscribir al MAS, al partido de Evo Morales, en Bolivia. Una oposición en la Argentina con una fuerte pulsión desestabilizadora. Un gobierno que se pregunta, ¿cuál es la mejor estrategia para apuntalar la gobernabilidad? Pero también, podemos ver el vaso medio lleno y decir que el acuerdo con los acreedores está a un dólar, un dólar y medio del arreglo y que estamos bajando una tasa de interés que estaba en el 8% al 3,5. Es decir, que el país va a tener que pagar mucho menos dinero anual, ese dinero que se puede destinar a educación, a salud, del que pagaba antes. Porque, si lo pensás bien, en realidad hay dos versiones para realizar lo que pasa en la región. Y una es esa, una es que están intentando evitar que vuelvan los movimientos populares y determinar con el nuestro. Claramente están tratando de terminar con el gobierno. Pero la otra es que los gobiernos de derecha están muy debilitados en la región. Que antes de la pandemia, hacía meses que la gente estaba en las calles, en Chile, en Colombia, en Ecuador, en Perú, que Bolsonaro estaba muy complicado y que todo eso simplemente espera el fin de la pandemia. Es decir, también es muy posible, y lo piensan algunos políticos importantes en Argentina, que lo que venga sea al revés, que lo que venga sea la saturación de toda esa derecha regional. Y que haya otros gobiernos progresistas entonces que empiecen a acompañar al peronismo nuestro. A ese peronismo que está, y este es otro dato fundamental para sopesar en el vaso medio lleno, que está muy, muy, muy unido, que no se mueve nadie, que no hay nadie que saca los pies del plato, que están todos los gobernadores, que están todos los intendentes, que están todos los sindicatos, que están todas las organizaciones sociales, y que el peronismo unido es una fuerza unida que no, 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 que no podés sacar del poder. Por eso intentan dividirlo, porque unido es imposible sacarlo del poder. Porque aparecen datos en ese vaso medio lleno, y es que la hora 12 en la primera quincena de julio en realidad vendió más que la primera quincena de marzo, antes de la pandemia. Porque la inflación cae nuevamente abajo del 2%, porque la industria rebotó en mayo con respecto a abril, un 6%, porque en un país en el que manda la derecha, acá las discusiones en el seno de la coalición se mueven entre un centro izquierda de Alberto, que congela tarifas, que baja la tasa de interés de los bancos, que sube las retenciones, y una izquierda de Cristina, que en todo caso lo que quiere es una impronta más agresiva, pero la pucha, ¿cuántos países querrían estar discutiendo esas dos variantes, y no las variantes asquerosas que pululan hoy en el mundo? Porque mañana entra al Congreso la reforma judicial, que va a ser el primer paso para luchar con el Lofer, cuando ya no vamos a depender de Comodoro Pi, cuando va a estar la posibilidad de que la Corte se inmiscuya en algún caso cuando hay abuso de poder, porque la Corte va a ser distinta y va a estar conformada de otra manera. Son noticias que esperábamos hace mucho tiempo, porque a pesar de lo que dicen los medios, y acá hay un vaso medio lleno que es el que más tenés que mirar, Alberto sigue teniendo una imagen positiva arriba del 60%, una de las más altas del mundo, un dato que se te escamotea todo el tiempo. Porque la Universidad de Oxford ya está fabricando la vacuna, y eso pasó desapercibido, porque lo que estábamos esperando, ¿cuándo llegará la vacuna? ¿cuándo llegará la vacuna? ¿cuándo llegará la vacuna? Pues hombre, la están fabricando la vacuna. La están fabricando la vacuna. Y Oxford dice que va a haber 500 millones de dosis en septiembre y 2.000 millones en diciembre, y hay otros cuatro laboratorios que la están fabricando. Estuvimos cuatro años resistiendo a una derecha que intentó desterrar a los dirigentes populares, pero más que nada, intentó destruir nuestro espíritu de lucha, nuestra actitud, y no lo logró. Bueno, esa misma actitud tenemos que tener hoy, tras el peor día del COVID, que nos puede asustar, que nos puede quitar actitud, pues de ninguna manera. Tenemos que impulsar a seguir luchando por nuestras vidas, por la de nuestros seres queridos, por la de nuestro pueblo, y por un país más justo. No aflojemos ahora. Luchemos por nuestras vidas, y luchemos por un país más justo, y que no nos hagan dudar, que no nos dividan. Porque ahora sí, con la vacuna a la vista, falta poco para ir a luchar por ese proyecto, por el que luchamos los últimos cuatro años.